Soy el Dr. Karan Ochoca y hoy quiero presentar Little Nightmare 2, título único, la secuela que mejor pudo hacer tributo a una agradable historia oscura, siniestra, extraña, atípica, miedosa, juego único, recomendable, la verdad de principio a fin, nos conquista, nos enamora, pero nos asusta, no se lo pierdan.